Gracias por seguir con nosotros. Comerciantes haitianos y dominicanos dicen sentirse esperanzados con una posible apertura del paso fronterizo entre Dajabón y Juana Méndez debido a la gran cantidad de furgones que han llegado al parqueo de aduanas en Dajabón. En ese sentido, los haitianos en Dajabón se preparan para una posible apertura de la frontera este viernes y que sea reactivo el intercambio comercial en el mercado. Bien, a propósito de productos, comerciantes del Consejo Nacional de Comercio en Provisiones advirtieron sobre los constantes aumentos en los precios del arroz y llamaron al gobierno a tomar las medidas necesarias ya que esto afecta a las clases más pobres del país. Yo creo que el gobierno debe tomar medidas y si no tenemos bastante arroz en almacenes de los productores, el gobierno debe acelerar con el arroz, ya sea de importación, ya sea tomar medidas para que eso no siga pasando y al contrario, para que pueda, podemos ver una baja en el arroz. El arroz debe hacer algo con él porque ya no sé, el precio que está más allá de lo debido. Se acerca una escasez de arroz, estamos esperando que el gobierno dé un contingente de arroz, pero siempre y cuando sea libre de impuestos, porque si le cobran los aranceles no se podrá traer arroz. Pero estamos en crisis de arroz, por eso que usted ve que el arroz sube prácticamente todos los meses a unos precios exorbitantes. Los comerciantes se refirieron a la economía durante la inauguración del supermercado Dunia en Sábana Perdida, Santo Domingo Norte.